¿Te cierro este tío? Así no le molesta la tapa de un pozo. A ti, mujer, madre y abuela. A ti, mujer, eslozada. Y con tus manos forjaste el futuro. Y agradezco por buscarme el camino. A ti, me dejas el legado. A ti, que con cada oración nos hiciste conocer al creador. Que enseñe el camino de Dios. Gracias te doy por haberme formado. Gracias te doy por guiarnos a Dios. Por cada oración, por cada caricia. Gracias te doy. Querido, bailar, esa canción es para ti. Y todos los momentos que pasamos juntos, tú y yo. ¿Cómo recordar los cumpleaños, donde siempre estuviste presente? No nos queda el consuelo de saber que estás con Dios. Dios, te agradezco por todo tu amor. Gracias te doy por haberme formado. Gracias te doy por haberme formado. Gracias te doy por guiarnos a Dios. Por cada oración, por cada caricia. Gracias te doy. Gracias te doy por haberme formado. y mental estás empezando por desta vida. y hay mis vías partidos a mi alma. Los álamos 왔los, te adonde such a casa. Los recuerdos de tu gran amor. Los motiva a reunirnos y decirte... Adiós.